Bueno, pues... Enseñe tu palo. A ver... Ahí. Yo siguen siendo informes. Hay una especie que se te quiero enseñarte. Que hay una especie que me dice el nuevo libro. Muy buenas. Sí, hay gente que ya. Bien. Bien. Está en primera, ¿no? En primera, si empezaste este año, está súper contenta. Que tiene que ver esto en primera vez. ¡Despierta! ¡Desautead en tu puerta! Ya te tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! El dinero que nos hemos gastado. Se ha cerrado en banda y en un momento ha peligrado el acuerdo porque Bankia decía que quería entrar. Nos hemos encontrado, como siempre, con la hostilidad de esta pareja de policías. Son bastante amables para llevarles a ellas porque están a la posibilidad de llevarlas a todos los sitios. Sin embargo, acaban de decir que querían lanzar los policías, que traían todos los medios. Como hemos dicho, nosotros no vamos a permitir que estén viviendas vacías. Si tenemos que estar el día 15 vamos a estar, vamos a esperar que no estemos el día 15. Vamos a forzar desde ya mismo a Bankia para que, con la otra circunstancia, que estás aquí, llevas seis meses, que tienes un problema coronario, que tienes una hija. Enhorabuena, señores. Mañana... De todo en la vida y mira esto, haciendo fuerza. Se sale. Gracias.